Argentina, estamos nada más y nada menos que en el monumental, el gran estadio del club atlético River Plate. Amigos, esto es River Plate contra Vélez Arfiel. Amigas, amigos, me presento, soy Mariano Clos, acompañado en esta ocasión por el maestro Fernando Niembro. Una absoluta eminencia en lo que a fútbol se refiere. Ahora Mariano, qué choque tenemos por delante. Un saludo para vos, un saludo cordial también para todos los que nos están siguiendo. Un gran abrazo y ojalá un gran partido. Atención que ya le pegó, gran salvada del arquero. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Le faltó precisión con la cabeza. Esta actitud positiva del equipo es sumamente contagiosa. Buscan definir y están rematando muy seguido al arco. Traba, presiona y recupera el balón. Atención, puede convertir. Cómo lo perdonaron, eh. Se salvaron. D'Alessandro va a buscar la cabeza de algún compañero. Pelota rechazada con firmeza. Esto es saque de banda. Domingo. Firme la defensa. Despega el balón. Abre muy bien la defensa con este pase. Pelotazo hacia adelante. ¡Qué buena pelota le pusieron! Pavone hizo un esfuerzo tremendo para llegar a ese pase largo. Pero la terminó mal. Hace largo, buscando a los de arriba. Un pase fuerte hacia adelante. La juega profunda. La pelota es del arquero, señores. Leandro Somoza. Abre la defensa con un pase entre líneas. Martínez. Revienta el balón. Intenta un pase al vacío. La juega hacia adelante. Saca el pelotazo largo. Es un pase que rompe la defensa. ¡Alan Aguirre! Señores, así concluye esta primera mitad. La gente vino a ver goles. Esperemos que lleguen en el complemento. Por ahora, cero a cero. Empieza la segunda parte. Seguimos sin emociones por ahora. A ver qué pasa en este segundo tiempo. Balón largo hacia adelante. Gran pase a través de la defensa. ¡Lucas Alario! Pelotazo al área. Estaba bien ubicado. No la pudo meter. Vélez es vulnerable por ese sector de la cancha. Pero el problema fundamental está en la mitad. Porque no están parando a nadie. Esta vez se salvaron. Pero ojo que se les puede venir la noche. La pelota salió y el saque lateral. Están tomando muchos recaudos para marcar Se mantienen cerca pero sin arriesgar de más Es que saben que el rival tiene jugadores rápidos Capaces de meterse entre los defensores Ante el menor descuido No pueden darse el lujo de perder las marcas El arquero la manda lejos Pavone Poncio Recupera la pelota Maximiliano Caire la distribuye por el costado derecho Maidana la juega larga Lo cortaron justo Se superaba el marcador quedaba solo en el área Alan Aguirre corta y despeja Lucas Salario Está adelantado Leandro Somoza A ver si nos regalan algún golcito muchachos Todavía hay tiempo Dale Sandro Lanza pero lo dejan solo Perlotazo largo del arquero Marcos Intenta un pase al vacío Domingo La saca hacia adelante Se la saca de encima Como lo enciman permanentemente No lo dejan ni pensar Marcar de esa manera tiene sus riesgos Pero ante este tipo de jugadores A veces no queda otro Puede parecer ausente durante gran parte del partido Pero con un pase bien puesto Le alcanza para liquidarte Domingo Todavía estamos 0 a 0 Y entramos en tiempo adicionado Abre la defensa con un pase entre líneas Poncio Marcos Pitazo final Es impresionante el espectáculo en las tribunas Final Final del encuentro La figura del partido No caben dudas Las dos defensas Cerraron